Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Concejal de Tarqui Huila perdió la vida en medio de un incidente. Se trata de Nelson Núñez, quien falleció luego de colisionar contra un semoviente. Un lamentable incidente cobra la vida al concejal Nelson Núñez, cuando se dirigía en su motocicleta por el sector conocido como Ato Blanco, en la vía que de Altamira comunica a Tarqui en el Huila. En ese trayecto, un semoviente se le atravesó sin darle tiempo de reaccionar, generando su deceso de forma instantánea en el lugar del incidente. Nelson, quien fungía como cabildante del Partido Liberal en el Ruiseñor del Huila, también se desempeñaba como mecánico en su taller ubicado en el barrio La Loma del municipio de Tarqui. Autoridades adelantan las investigaciones pertinentes en este caso, mientras en su municipio lloran su partida. Esa noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.